Migrantes provenientes de Centroamérica, Suramérica y África hacen parte de la nueva caravana con cerca de 3.000 integrantes, que partió este domingo de la localidad mexicana de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas. La caravana parte en medio de la conmoción que generó esta semana entre los migrantes, la designación de Donald Trump como candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de noviembre de Estados Unidos y sus amenazas de deportaciones masivas de migrantes, que ingresan de manera irregular y de una política migratoria más dura, de llegar a la presidencia por segunda ocasión. Carlos Izaguirre es un migrante de Honduras. En el contingente también viaja el migrante peruano Franco, quien enfatizó que su único objetivo es llegar a Estados Unidos para trabajar, ganar dinero y poder ayudar a su familia en su país. El extranjero considera que el discurso de Trump es muy erróneo. Está mal porque no deja salir adelante a las demás personas de otros países y que todos la vienen luchando y vienen sudando y vienen pasando varios obstáculos y tiene que apoyar más a la gente migrante. En tanto, el migrante de Colombia, Alberto Lizarazo, señaló que las personas que viajan en esta caravana son seres humanos y el futuro de ese país. No, buen presidente, buen presidente. Yo no soy los que los admiro. Pero sí se le dan los cachos, pero ahí lo va controlando el Senado. ¿Ellos tienen el poder? Claro, es el imperio del mundo. El pasado viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará una carta a Trump sobre la migración y la frontera entre ambos países, porque en su opinión no está bien informado.